Vecinalistas de Mosconi hablaron también durante la audiencia pública para extender la concesión del Parque Saavedra que hoy está en poder del Centro de Empleados de Comercio. ¿Tienen algunas observaciones para hacer en cuanto a este contrato que se podría firmar en los próximos tiempos? La defensa nuestra por parte de la vecinal fue de que no se venda, porque esa fue un poco la intención que se tuvo y que se tiene respecto al parque. Y lo que nosotros proponemos es que básicamente sea una concesión por un plazo de 10 años y en lo posible que las próximas convocatorias sean abiertas para cualquier empresario o grupo económico que quiera invertir en el parque. Y específicamente las concesiones respecto a las instalaciones, no todo el parque completo. Porque en este caso está todo el parque concesionado al Sindicato de Comercio. Ah, sí, claro, por 20 años y hay un programa o hay un proyecto que no lo conocemos, pero concesionado constantemente está en renovación y no da pie para dejarlo abierto a quien quiera. Y lo tienen como limitado exclusivamente hacia eso. ¿En este caso esto tiene que ver con algunos reclamos de vecinos de la zona que ustedes también representan? Si bien el barrio Savera tiene su propia vecinal, estos reclamos también nos lo han hecho a nosotros porque nos dijeron que no tuvieron tanta respuesta. Y bueno, si bien uno puede considerar que el parque Savera es exclusivo de Savera, pero nosotros consideramos que es un parque de la ciudad, no única y exclusivamente del barrio Savera, sino de todo comodo. Y lo mismo con el parque Huero Mosconi. Y en parte para que no sea un antecedente, porque el día de mañana quizás hasta venden el parque con el chalet Huero incluso dentro. Digamos, ¿a ustedes esta concesión tan extensa les simula una venta? ¿Para ustedes? Porque en realidad es una concesión, no es una venta. Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso también propusimos que ya vean en la audiencia pública que sea esta última extensión, que lo consideren, si bien no es vinculante en la audiencia pública, que lo tengan a 10 años y que sea sin renovación, digamos, exclusiva para eso. Si no había otra. ¿Recibieron alguna respuesta? ¿Se contactaron con ustedes la gente, por ejemplo, del sindicato? No, no, no. Si bien fuimos, previamente a la audiencia estuvimos hablando con funcionarios, municipal y también con personal dentro del SEC, justamente eso. No está muy claro, digamos. Pero nuestra defensa es básicamente con el parque y que sea un parque para todo comodo.